¿Qué es lo que hay con usted, viejucha? Tuve un sueño tan malo contigo. Cuídate, mi hijo. Ay, mamá, usted siempre con lo mismo. Que me cuide, que me cuide. Que se cuiden los otros, porque yo salgo a la yecha a mangar lo mío. ¡Déjala, mi amor! ¡Déjala! ¡Que se la lleve! Yo creo que lo maté. ¡Yo creo que lo maté! Franqueado. Franqueado, eres tú. Todo lo que conocemos puede cambiar en un segundo. Él cambió de lugar, cambió de oficio, de costumbres, cambió de casa y cambió hasta de familia. Tú estás muy raro. ¿Qué va? Yo soy el mismo siervo de Dios de siempre, pero con más fuego. Tú no me lo vas a creer. Pero es que el pan es igualito a mí. Yo no entiendo esta vaina. Oye, que lo quebró. Yo me cambié con él en la ambulancia para no caer preso. Yo no sé lo que está pasando, pero será mejor que se vaya por ahí mismo para yo no matarlo como un perro. Esta es la historia de cómo podemos robarlo todo y aún así no tener nada. ¿Qué haces, papi? Usted puede engañar a cualquiera en esta iglesia. Menuda mío yo. ¡I love music! Mira quién acaba de llegar. La sufrita más linda, bella y aplaudida. Y con el mejor yerno de la bolita del mundo. Señor, tú eres de lo mío y estamos fríos contigo. Así que está todo. Meta mano antes que se enfríe y que para luego es tarde. ¿Amén? Es un igualito, ¿verdad? Y de cómo, con muy poco, podemos tenerlo todo. Dios mío, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Yo confío en ti. Tiene una palabra para bendecir tu vida, para renovar tu vida. Esa esposa es tuya. Esa familia es tuya. La niña es tuya. ¿Qué es lo que tú quieres? Que moramos igual que mi papá en una cárcel. Piénsalo. Ah, entonces, tú no vas a robar más. Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. ¿Crees que en realidad Dios puede cambiar la muerte? Hermanos, una película de Archie López. Que lo mejor vendrá. Hay mucha buena, pero como un servicio de un cuna. Ni cuna.